Bien, ahora vamos a trabajar con la inteligencia artificial de nuestro enemigo. Primero nosotros queremos que nuestro enemigo tenga toda esta área de la plataforma para poder caminar. Posteriormente vamos a crear un método en el cual vamos a checar si nuestro player está cerca de nuestro enemigo, entonces nuestro enemigo va a reaccionar siguiendo a nuestro player. Primero quiero quitar este grid que tenemos aquí, entonces vamos a expander esto y voy a bajar la opacidad a cero. Ok, perfecto. Ahora, para poder asignar el área en el cual nuestro enemigo va a caminar, vámonos a Window, AI, Navigation y nos va a aparecer, vamos a ver, esto es lo que nos va a aparecer, Navigation y aquí en Object. Ahora, enseguida, vamos a nuestra plataforma que acabamos de crear, que viene siendo esta, vamos a seleccionar todos los tiles y vamos aquí a nuestro Navigation Object, vamos a darle clic en Navigation Static y vamos a dejarle aquí esta opción de que es caminable el área. Posteriormente nos vamos a la pestaña de Bake y estos valores nos sirven particularmente cuando tenemos algún terreno con algún grado de elevación, por lo pronto no lo tenemos, tenemos la superficie plana, entonces no nos interesan estos valores y le vamos a dar clic en Bake. Perfecto, entonces aquí el área azul que se nos presenta es el área donde va a estar caminando nuestro enemigo. Ahora, necesitamos asignarle unos componentes a nuestro enemigo. Enemí, lo voy a subir un poquito. Ok, ahí, perfecto. Enemí, seleccionamos Enemí, vamos a Inspector y vamos a asignarle un componente tipo, le ponen Nav y es el NavMeshAgent. Perfecto, me voy a acercar un poco a nuestro enemigo para poder ver estos valores. Donde estos valores los vamos a dejar así tal cual como están. Nada más que en Hate vamos a subirlo un poco. Aquí estamos viendo el NavMeshAgent, lo queremos aquí más o menos hacia arriba y con Height, perdón, con Radius. Lo vamos a hacer un poquito más ancho. Perfecto. Ahí lo tenemos. Y enseguida, vámonos a la carpeta de Scripts. Aquí ya, yo posteriormente hice un folder de Player Scripts, donde aquí puse adentro nuestro carácter Movement. Entonces, vamos a crear dentro de Scripts un nuevo folder que diga Enemí01 Scripts. Perfecto. Me voy aquí adentro y vamos a crear un nuevo C Sharp Scripts y se va a llamar Enemy01Move. Perfecto. Y este script vamos a añadirlo a nuestro enemigo. Aquí lo vemos abajo. Y listo. Ok. Entonces, en el siguiente video vamos a trabajar con el script. Vamos a abrirlo con doble clip. Y aquí lo tenemos. Vamos a esperar un poco. Aquí está. Listo. Bien. Entonces, en el siguiente video vamos a empezar a trabajar con esto.